No, no puedes ser feliz Con tanta gente hablando, hablando a tu alrededor Hoy, dame tu amor a mí Estoy hablando, hablando, hablando a tu corazón Cuando estás muy sola, sola en la calle Con tanta gente hablando, hablando a tu alrededor Necesitas a alguien que te acompañe Estoy hablando, hablando, hablando a tu corazón Hoy no puedes ser feliz Con tanta gente hablando, hablando a tu alrededor Hoy, dame tu amor a mí Estoy hablando, hablando, hablando a tu corazón No importa el lenguaje, ni las palabras Ni las fronteras que separan nuestro amor Quiero que me escuches y que te hablas Estoy hablando, hablando, hablando a tu corazón No importa el lenguaje, ni las fronteras que te hablas Oh, no puedes ser feliz Con tanta gente hablando, hablando a tu alrededor Oh, dame tu amor a mí Te estoy hablando a la mente, hablando con mi corazón Hoy no puedes ser feliz Hoy, dame tu amor a mí Estoy hablando, hablando, hablando a tu corazón Oh, no puedes ser feliz Dame tu amor a mí No, 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 no The world is symphonies now No, no puedes ser feliz La, 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 la la ¡Suscríbete al canal!